Viajando voy Viajando voy Yo por mi pueblo Que me digan sus paisajes Sentimientos De una nación Que no sea chica Que te recibe con la sopa y con la chifa Patria de héroes Y caballeros Que al saludar siempre se quitan el sombrero Y al despertar Van rumbo al alba Con esperanza Porque el sueño no descansa Orgulloso de decir Soy de raza guaraní Esta es mi tierra Este es mi canto La alegría de sentir Que tengo tanto Que no me alcanza El mundo estero Para cambiarte yo soy parte de este suelo Patria de héroes Y caballeros Que al saludar siempre se quitan el sombrero Y al despertar Van rumbo al alba Con esperanza Porque el sueño no descansa Que no me alcanza Orgulloso de decir Para cambiarte yo soy parte de este suelo Que se sienta esa energía aquí En el Jubilex Nails Todo el mundo con las palmas arriba Y esto que suena así ¡Puesto barrio! Esta es mi tierra Este es mi canto Es la alegría de sentir Que tengo tanto Que no me alcanza El mundo entero Para cambiarte yo soy parte de este suelo Esta es mi tierra Este es mi canto Es la alegría de sentir Que tengo tanto Que no me alcanza El mundo entero Para cambiarte yo soy parte de este suelo Viajando soy yo por Dubái Que me dibuja en su paisaje Sentimiento Que no me alcanza